Un hecho de intolerancia por un aparente ataque de celos sería la causa de un homicidio ocurrido en el municipio de El Paso Cesar. Se trata de Wilmer Cordero Pino, de 41 años, quien recibió un machetazo en el toras a mano del esposo de una mujer que visitaba en su ausencia. La víctima rápidamente fue auxiliada y trasladada al hospital Hernando Quintero Blanco, donde llegó sin vida. Las autoridades identificaron al presunto agresor como Joel Hernández Ochoa, pero hasta el momento no han podido aprenderlo ya que se encuentra recopilando los elementos materiales probatorios para así generar una orden de captura. La investigación de este caso quedó a mano de efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes además realizaron la inspección técnica al cadáver.